o que inició el viernes. Saludos a todos y todas. Bueno, el viernes no, pero es que no, no, Maribel. Inaugurado es la inauguración. No, porque hoy es que el viernes no había iniciado el periodo electoral. Era una visita extra, pero usted lo inaugura. Oiga, por cierto, nos debe la visita a los estudios de Arcamidia, así que ya usted sabe cuando se quiera. Bienvenida. Gracias. Maribel Gordón ha estado haciéndole, desde antes de inicio de la campaña y ahora que inicia la campaña, una serie de planteamientos al electorado. Y yo, para ponerle el pie en el estribo y darle el espacio a los compañeros para que también pregunten, advirtiendo que estamos en ondas chiricanas también, allá nos están escuchando. Maribel Gordón, en más de una ocasión, ha hablado de que hay que darle un cambio al modelo, buscando, dice Maribel, voy a usar una palabra mía, no de ella, buscando un equilibrio frente a todos los desequilibrios que se ven en la sociedad panameña, que además son reales, porque son reales. Pero lo que yo he tratado de descifrarle a Maribel Gordón, bueno, pero ¿cuál es el modelo que Maribel Gordón está planteando? Sí. Bueno, cuando hablamos de modelo, tenemos que entenderlo en la lógica de cuál es la política pública que se viene desarrollando. El modelo hace referencia a ello. Nosotros hemos sido claros en plantear que desde el 7-9 a la fecha ha imperado un solo modelo, ese modelo que tiene una lógica neoliberal que ha significado, entre otras cosas, la profundización de la destrucción de los sectores productivos, ha implicado la flexibilidad laboral, la privatización de un conjunto de servicios que prestaba el Estado, ha implicado el desmantelamiento de la salud, la educación como derecho, el acceso al agua potable, el problema de la alimentación, que bajo la lógica del libre mercado, lo que ha venido es un proceso de encarecimiento de la vida de los panameños y las panameñas. Frente a ello, nosotros hemos señalado en la necesidad de levantar un nuevo modelo. ¿Cuál modelo? Un modelo que esté sustentado en la economía para la vida. ¿Qué significa ese modelo de economía para la vida? Que todas las capacidades de producción, realización, utilización de nuestros recursos tienen que tener un equilibrio entre seres vivos y naturaleza. Es decir, es una conjunción seres humanos-naturaleza que nos permita cubrir fundamentalmente nuestras necesidades de vida en el presente, pero tener esa proyección hacia el futuro en una relación armoniosa que proteja nuestros recursos naturales, que proteja la fauna, que proteja la flora, que proteja la vida. Y ahí hemos señalado que hay varios ejes fundamentales de ese nuevo modelo. El primero de ellos, rescate de sectores productivos. Me estoy refiriendo al sector agropecuario, al sector industrial, al sector agroindustrial, a la necesidad de potencializar nuestra biotecnología, nuestra biodiversidad, necesidad de levantar un proyecto serio dirigido a otorgar recursos para investigación, innovación, desarrollo, las capacidades de innovar que tiene este pueblo. Y he planteado la necesidad, además, de constituir un proceso donde la logística de Panamá se ponga en función de Panamá, es decir, de rescatar la actividad económica en diferentes provincias de nuestro país, es decir, un proceso ordenado, planificado, un proceso que tiene como objetivo el desarrollo nacional y social, y es uno de los pilares fundamentales. El otro tiene que ver con bienestar humano, un pilar sin dudas que ha sido negado por los diversos gobiernos que han ido desmantelando, por ejemplo, el derecho a la alimentación sana, a la alimentación a precios justos. Ello demanda la necesidad de establecer nuestras capacidades de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, la necesidad del acceso al agua potable como uno de los elementos fundamentales para la vida digna, necesidad además de levantar una salud preventiva que permita gozar a la población panameña de estos elementos fundamentales para estar saludable, el acceso a la alimentación. El acceso al alimento, a la recreación, al deporte, a la vivienda, al agua, al hábitat, a la naturaleza, como otra de las bases. Otro de los temas, el problema de la educación. Hemos señalado que la educación tiene que ser entendida como derecho, derecho fundamental, debe tener un carácter público, debe responder a los objetivos de largo plazo de nuestro país en términos del desarrollo nacional y social. El tema que tenemos de la naturaleza es necesario una relación armónica que proteja humedales, que proteja las cuencas hídricas en nuestro país, que detenga todo proyecto que arrasa naturaleza. Es parte de nuestra valoración del trabajo. Yo la quiero interrumpir dándole los buenos días porque, sin duda alguna, el tema aquí que va a tener que enfrentar el próximo gobierno cuando se habla de la economía, puede ser escabroso. Ya se conoce dentro del movimiento financiero de Panamá y fuera de Panamá de que el país va a perder el grado de inversión, pero que hasta el momento las calificadoras todavía no lo han anunciado, no se ha hecho público, pero los bonos de Panamá ya cayeron a tal punto de que el grado de inversión se perdió. Usted va a tener que reunirse con empresarios de Panamá y fuera de Panamá. ¿Cómo usted, y le pregunto para que le hable al empresario que la está escuchando, va a recuperar la confianza en invertir en Panamá? Bueno, creo que hay varios elementos. ¿Cómo se determina la confianza de cualquier país, independientemente de las calificadoras? Su capacidad de producción, su capacidad de un proceso planificado de economía en la visión macroeconómica, su capacidad de gestar un proceso innovador y su capacidad de decencia frente a la corrupción que priva en nuestro país, un país ordenado, un país con claros pilares de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a estar impulsando, dónde requerimos la inversión, para qué la requerimos. Y me estoy refiriendo tanto a la inversión pública, la inversión privada y la inversión extranjera. Es necesario ordenar este país. Aquí el fomento de la inversión está dirigida a intereses de otros y no de la sociedad panameña. Entonces se trata de eso, de garantizar nuestras potencialidades, pero en función de desarrollo nacional. Nosotros hemos dicho el modelo rentista, transitista, ya tiene un colapso en términos de seguir impulsándose, en términos de las capacidades de la economía. El tema de lo que es el extractivismo minero es cuestionado a nivel mundial, no solo en nuestros países. Y se trata entonces de qué, de potencializar protección a los recursos, capacidad de innovación y desarrollo, capacidad de colocar una logística en función de los diversos polos del desarrollo nacional a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, yo creo en la necesidad de la agroecología, un proceso que en otras latitudes se viene impulsando. Creemos en la necesidad de potenciar nuestra biodiversidad en términos de la biotecnología, procesos que en otras partes del mundo se vienen potencializando. Tenemos un principal recurso, el recurso humano, un recurso que hay que capacitar, que hay que desarrollar más y tenemos nuestra posición geográfica. El recurso en Panamá es la posición geográfica, más allá de la tecnología que utilicemos. Se trata de ordenar, pero también de demostrar un país serio. Pero señora Maribel... Esto es ya de sentar. Claro. Buenos días, señora Maribel. Un gusto tenerla aquí, como siempre. Gracias. Voy aquí un poco. Usted está hablando mucho del modelo, y como del 79 para acá, el país ha venido más o menos de embajada. Pero aquí yo tengo un informe del Banco Mundial, que en los 30 años, al revés, Panamá ha conducido a una disminución notable de la pobreza. Es decir, en el 91 teníamos el 48.2% del país era considerado pobre en el 91. Para el 2019 era el 12%. Además de eso, hay un estudio de Harvard del 2017, que dice que, donde realmente felicita a Panamá por lo sofisticado del modelo económico, y dice un poco algo contrario a lo que usted dice, que el problema que tiene Panamá para poder seguir creciendo es exactamente la poca capacidad de generar recursos humanos, y además lo difícil que es poder traerlo por las leyes laborales. Usted dice que son flexibles, pero el estudio de Harvard dice que al revés, que tienen un sistema de contratación, sobre todo extranjeros, muy inflexible. Entonces, para todo lo que usted está planteando, tenemos que tener como una base de cuál es la realidad. Entonces yo le pregunto, ¿Usted bajo qué datos o bajo qué estudios está construyendo este modelo que usted dice, este nuevo planteamiento de modelo económico que usted nos está hablando? Aclaro algunas cosas. ¿Sobre qué bases ellos están midiendo pobreza? Porque aquí se viene disminuyendo la pobreza a partir de cambios metodológicos. Teníamos línea de pobreza, tiene una medición, tenemos pobreza multidimensional, tiene otros criterios, otros estándares, otros datos. Tenemos la pobreza en función de lo que llamamos el coeficiente de Gini, que tiene otra estructura sobre la base de los ingresos. El coeficiente de Gini es lo que se mide casi siempre la desigualdad, donde Panamá sigue marcando muy alto. Panamá es el problema. Vamos a eso. ¿Cuál de las pobrezas? Yo te puedo citar el último estudio del Banco Mundial, que establece, por ejemplo, que el incremento de la pobreza en Panamá a partir de lo que se denomina línea de pobreza. Y dice, ha incrementado, ha establecido 22.7% de pobreza en nuestro país. Si eso lo corroboras con lo que has señalado y has hablado de crecimiento económico, que es una cosa, yo hablo de desarrollo económico, que es otra cosa. Hay un contraste que me dice, sí, la economía crece, pero el bienestar humano de la población del panameño y la panameña no está mejorado. Yo hablé de disminución de pobreza en 30 años, no de crecimiento económico. Disminución de pobreza según lo que tengo aquí al frente del Banco Mundial. Bueno, estableciste y te estoy aclarando eso. Una cosa es crecimiento. La economía crece, crece concentrada. Cinco actividades económicas. Si eso es un modelo exitoso, desde el punto de vista macroeconómico, fracasamos. Cinco actividades, concentrado. Un modelo concentrado fundamentalmente en dos provincias, en las cuales, a pesar de que se gesta crecimiento, los niveles de insatisfacción de necesidades son alarmantes. Un modelo que fracasó. Un modelo concentrado, sus recursos, y lo podemos ver cuando vemos la formación bruta, de capital fijo, donde a pesar de que la economía crece, los niveles que le corresponden a salario han disminuido. Es un modelo que fracasó. Y la prueba está allí. Es evidente y afecta a la micro, a la pequeña empresa, al micro, al pequeño productor, la contracción del poder adquisitivo de los panameños y las panameñas, incluyendo capas medias, sectores profesionales que han visto reducido considerablemente su estándar de vida. Es decir, hay un proceso de pauperización, pero voy más allá. Los promedios esconden inequidades sociales. Profesora. Y es lo que pasa en Panamá. Profesora, usted ayer hizo un amplio recorrido en su lanzamiento de campaña que arrancó desde el sábado. Ayer la pude ver por la Feria de la Naranja, si no me equivoco. Pero hablando un poco más del tema que preocupa al país, usted ha mencionado en varias oportunidades que ha podido que Río Indio no sería la solución para el tema del agua potable en Panamá y para el tema del canal de Panamá. Pero a su vez hay otro candidato que propone pasar el control del tema agua al canal de Panamá, a la autoridad del canal de Panamá. En concreto, ¿cuál sería la solución de Maribel Gordón para resolver el tema de agua potable para consumo humano? Porque yo estoy claro que usted hace la diferencia entre el agua para el canal de Panamá y pone como prioridad, como lo he escuchado, el tema del consumo humano. Aquí nos han colocado en un país que tiene más de 500 ríos, más de 52 cuencas hídricas, una disyuntiva. Y es el uso del recurso hídrico. En Panamá, el recurso hídrico se valora en términos de cuatro potencialidades. Canal, energía, producción y consumo humano. El consumo humano no está en la primera prioridad. Y es uno de los problemas que tenemos. Se plantea el tema del acceso al agua potable como un problema de gestión. Y dicen, cuando la gestión fracasa, cambio al gestor. Y uno tiene que reflexionar y valorar. ¿Es un problema del gestor o es un problema del objetivo de la política pública que ha estado dirigido a generar una profundización de crisis en la prestación del servicio para provocar privatizaciones? ¿O estamos frente a un dilema que efectivamente marca la necesidad de establecer los mecanismos eficientes y eficaces del manejo de una institución como el IDAM? Por ejemplo, se habla mucho del desperdicio de agua potable. Algunos dicen 54 por ciento, otros dicen un poco menos de 50. Se responsabiliza una institución como el IDAM. ¿Cuántas cuadrillas del IDAM son de la institución? El servicio ha sido tercerizado. Ninguna empresa tercerizada asume la responsabilidad cuando el daño es un daño considerable. Allí tenemos un problema de política pública frente a la necesidad del abastecimiento de un recurso importante para la vida humana. Aquí se ha planteado establecer una autoridad del agua bajo una concesión, perdón, bajo un concepto también que está dirigido a tenerlo como un recurso o como una mercancía más sin diferenciar el papel que juega el agua potable para los panameños y las panameñas. Entonces, en ese sentido, nosotros qué creemos, qué proponemos? Caminar al IDAM en una eficacia que significa una completa reingeniería de modernización de su gestión, rescatar la valoración de atención a las comunidades, coordinar con las comunidades de las otras provincias en términos de las capacidades que ellos se vienen gestando, establecer un mecanismo claro de ordenamiento territorial a partir del recurso hídrico que se planteó en Panamá pero que no se cumple. Eso tenemos que tenerlo claro. Y en el concepto de río indio que has hecho mención, qué es lo que hemos planteado? Tenemos que tener claro, el canal de Panamá tiene límites naturales. Nuestra preocupación, y se lo hemos hecho saber a las autoridades de la ACP, hoy nos están planteando río indio, ya en proyección tienen Chagres, Bayanos, perdón, y tienen la cuenca del río Santa María. Entonces, allí es donde le decíamos a ellos, qué es lo que vamos a tener, un canal para el país o un país para el canal. Tenemos que tener una visión estratégica de largo plazo que permita el funcionamiento porque sí, entendemos, uno de los principales insumos que tiene el canal de Panamá es el recurso agua. Cuidemos la cuenca, esa cuenca que fue asaltada en términos del espacio geográfico para favorecer otras actividades. Si hagamos una política de forestación que permita tener una naturaleza que brinde los espacios para cuidar esas cuencas geográficas. Aquí se viene desmantelando naturaleza. Cuando desmantelas naturaleza, atenta contra el recurso hídrico. Claro, pero entonces, doctora Maribel, yo le doy un datico. China se convirtió en el mayor exportador de vehículos del mundo sobrepasando por primera vez a los Estados Unidos. Un crecimiento del 43% en la exportación de los vehículos. Pero de ese total de crecimiento, el 70% de los vehículos exportados por China son vehículos de energía eléctrica. No utilizan la energía fósil, el combustible o el diésel. El progresismo siempre levanta la mano de estar en contra del extractivismo y de buscar metodologías diferentes para el incentivo a la economía. En este caso, la transformación energética. Dejar de utilizar combustibles para utilizar energía, por qué no, solar y eléctrica. Hay una, digamos, una contradicción entre el discurso de Maribel Gordón de decir, no al extractivismo, pero por el otro lado, generar la conciencia para la utilización de energía eléctrica u otras fuentes de energías que no sean las fósiles. La consulta es, ¿Maribel Gordón está en contra del extractivismo que se hace en Panamá, pero está a favor del que se hace afuera para generar nuevas energías? Fíjate, en el caso de la energía, y siempre he dicho, yo miro a Panamá, aprecio, valoro las otras experiencias, pero miro a Panamá. En Panamá tenemos un problema. No tenemos un plan nacional estratégico en términos energéticos. En este país se derrocha energía. Hay un proceso consumista que nos lleva a que cada vez se demande más energía y por ende se atente más contra los recursos. Si tú me vienes a valorar Panamá versus China, ¿cuántas veces cabe Panamá en China en términos geográficos, en términos poblacionales? China decidió ubicar sus polos de desarrollo en una economía planificada que llaman socialismo de mercado. Tiene una valoración hacia el largo plazo. Yo creo en la energía alternativa que debemos de construir, pero creo también en la necesidad de ordenar ese consumo energético. Claro, pero esa energía que usted menciona de la cual usted está de acuerdo y trae el ejemplo de China, tiene un impacto en el medio ambiente porque no hay otra forma de poder generar energía eléctrica sin los componentes necesarios extractivistas o extraídos de la tierra, como por ejemplo el cobre. Entonces, Maribel Gordón, ¿está en contra de que el extractivismo sea una práctica en Panamá? Vuelvo y te repito, el problema en términos energéticos es un problema del derroche. Lo segundo, el cobre que se está en el extractivismo minero en este país no es para Panamá, es para favorecer la ganancia de empresas transnacionales que aplican tecnología que en sus países sedes no le permiten. A eso nos opusimos, nos opusimos a un contrato leonino que atenta contra la soberanía nacional, entregó la soberanía. Entonces, doctora Maribel, si ese cobre se hubiese utilizado en Panamá, ¿usted no se hubiese puesto al contrato o no se hubiese puesto a la minería? Te digo lo siguiente y lo he planteado. El tema de los recursos en Panamá, los recursos naturales, es una discusión que tiene que estar en función de desarrollo nacional y social. La pregunta es, ¿requeríamos ese cobre para el desarrollo y no para el crecimiento panameño? Porque aquí se confunde y se insiste en hablar para el desarrollo cuando realmente es para el crecimiento que favorece a los 115 ultramillonarios de este país. Aquí se comprobó que existían socios locales que no le importa con lo que pase en nuestro país con tal de incrementar sus ganancias. A eso nos hemos opuesto. El problema es que insisten en hablar de crecimiento económico, de ganancias extraordinarias y no de bienestar humano. Ordenemos qué tanto crecimiento demanda más energía en este país. ¿Cómo es posible que en este país un mall consuma más energía que una provincia? Eso es irracionalidad económica. Eso es destrucción de naturaleza que nos va a hacer falta en el futuro. Es atentar contra la vida. Entonces aquí no preocupamos, decimos queremos esto, queremos extractivismo, aunque eso implique destruir naturaleza, destruir biodiversidad, porque atravesaba el corredor biológico mesoamericano, cuando implique atentar contra la vida para favorecer una transnacional y sus socios locales. Esa es la pregunta. Lo que queremos es seguir bajo una lógica donde algunas actividades crecen mientras que se destruye el conjunto de la economía panameña, de la sociedad panameña. Yo creo que ahí estamos equivocados en el ordenamiento. Y por eso es que Panamá requiere un plan nacional de desarrollo social que nos identifique hacia dónde vamos, a qué vamos a apostar. Y cuando hacemos esa apuesta desde el punto de vista del bienestar humano, siempre la lógica va a tener como criterio fundamental la vida digna. La vida digna. En eso hemos coincidido con diversos sectores. En eso estamos en la lógica, la discusión y el debate que se hace a nivel internacional y que lamentablemente en Panamá, como dicen los sociólogos, mucha de la burguesía de este país, es una burguesía encerrada en el rentismo, en la especulación y ahora en el extractivismo. Y hablar formando, tener propuestas distintas que garantice vida para todos. Y hablando de esa vida digna, profesora Maribel, los grupos de sindicatos que la apoyan a usted como candidata presidencial defienden los subsidios. De hecho, hace poco cuando el gobierno anunció que iban a quitar el vale digital, salieron a decir no puede ser, si quitan el vale digital vamos a prender el rancho, vamos a protestar, a cerrar las calles. La pregunta que yo le quiero hacer en base a eso es si en su gestión como presidenta de la república cómo manejarían los subsidios o si priorizaría la generación de empleo antes que estarle o seguirle dando subsidio a la gente. Te cito al Banco Mundial, dijo, si se quitan las transferencias en este país, la pobreza se incrementa en 5.7%. Te lo cito, 5.7% más de lo que hoy hay. ¿Por qué las transferencias? A mediados de los noventas la política de las instituciones financieras internacionales llaman a los gobiernos a asumir una política de lo que ellos llamaron la política social. En esa política social cuatro componentes, uno de los componentes tenía que ver con transferencias, temor de las instituciones financieras internacionales y fíjate, antes de la pandemia, convulsión social producto de un gran número de personas en América Latina que no iban a poder satisfacer su necesidad de alimentación, de acceso al agua potable, de salud, de educación, de vivienda y llaman a colocar transferencias dirigidas. Ellos ponen condiciones. En este país se comienza a plantear esas transferencias. Una de las transferencias, la red de oportunidades que estaba dirigida a darle a las compañeras de bajo recurso 30 dólares con dos condiciones que mandaran a sus hijos a la escuela y que lo llevaran a los centros de salud. 30 dólares mensuales. Yo soy una persona que investigo y digo, ¿por qué 30? ¿Resuelve las necesidades? ¿Sabes cuál era la respuesta? 30 dólares mensuales se acaba del umbral de la extrema pobreza porque si usted tenía un dólar diario ya no era pobre. Entonces, las transferencias en este país, las fundamentales han sido, no han sido a las familias y muchas de las que van a la familia se deben a que hay estructuras de carácter oligopólicos en este país que imponen precio el tema del tanque de gas. Ningún gobierno ha estado interesado en tocar ese tema. Aquí las transferencias a las empresas se ponen y no se cuestionan. Se quiso hacer una transferencia a cinco grupos turísticos afectando al turismo interno de ese micro de ese mediano artesano promotor del turismo. Eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Por qué se pone transferencia? Porque este mercado requiere poder adquisitivo y no es capaz de generar empleo digno con salario justo. Es que eso es lo que le iba a preguntar. Ese es el problema. ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que generar empleo digno y salario justo. Eso resuelve el tema de poder adquisitivo, el tema de la caja del seguro social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cuando empezará a disminuir la cantidad de subsidios que están otorgando. Vamos a empezar a generar empleo donde sector productivo que era una de las bases de la generación de empleo en nuestro país a promover la agroecología como una de las bases de generar ingresos a promover economía campesina más allá de su existencia a promover polos industrializados en nuestra provincia con elementos que generen valor agregado a establecer al micro y pequeño productor esas oportunidades estaba ayer en la feria de la naranja donde los artesanos dicen no tenemos ese espacio permanente para llevar nuestros productos para ofrecer nuestra artesanía para generarnos el ingreso y incluso cuando van a la feria a veces se le cobra precios donde no les permiten estar dentro de la feria sino que tienen que estar afuera por los costos que eso implica profesora porque en un mercado de artesanía permanente que le permita a cada artesano de este país generarse llevar su producto promoverlo venderlo y obtener ingresos y tener varios mercados de artesanía con condiciones adecuadas de manera permanente aquí hay que fomentar algo que va a generar empleo y que nosotros hemos hecho señalamiento y tiene que ver con la biotecnología con esa posibilidad de utilizar un recurso natural en producción de medicamentos no les interesa a determinados sectores yo he hecho un llamado al sector industrial a ese que se desmanteló en los 80 a que trabajemos juntos a promover la industrialización esa industrialización que nos permite tener un desarrollo más equilibrado entre el sector agropecuario el industrial y un sector servicio que se corresponda con las necesidades productivas no les interesa es más fácil para ellos comprar barato afuera vender caro importar que es lo que se ha venido fomentando la importación cruzó y cerró fuentes de empleo profesora está en la agenda de Maribel Gordoni dentro de su propuesta la estatización de servicios como la electricidad o la telefonía por ejemplo mira en política económica hay un señalamiento claro lo aplican los países desarrollados los sectores estratégicos de un país no se ponen en manos de terceros en Panamá inició una una política un proceso de privatización sobre texto de eficiencia y eficacia pregunto yo el servicio de estructura de distribución con carácter monopólico que reciben los de Panamá oeste es más barato y más eficiente y modernizamos porque fue el Estado el que asume la modernización del sector electrificación y energía los privatiza y le paga eso que hoy están hablando por ahí pero le tuvieron que pagar siendo funcionarios públicos para que llevaran adelante ese proceso de privatización que hoy no ha significado menores precios ni mejor servicio váyase usted a la chorrera váyase usted a Rayhan en el servicio de electrificación pregúntele a esa población conviva con ellos pregúntele al micro y pequeño productor que ha visto destruir su pequeño negocio avícola producto de la ineficacia de la irresponsabilidad y que han hecho los gobiernos frente a ese tema aquí se privatizó también los vertederos una empresa que fue ineficaz cuando el gobierno actuó para que el contrato se cumpliera ese es el resultado aquí se dice privatizar es lo correcto cuando comparamos el servicio de recolección de la basura en San Miguelito ¿dónde está la eficacia? ¿dónde está el cumplimiento de los objetivos? temas fundamentales en el caso de la recolección y disposición de basura un tema de salubridad salubridad quieren valorarlo solo como negocio garantizar seguridad jurídica a empresas que no cumplen doctora Maribel yo le cambio radicalmente el tema porque vamos a hacer unos ejercicios con los candidatos y yo quiero ya que usted es la primera comenzar con usted y es muy sencillo Gonzalo advirtiendo que el ejercicio va a ser igual para todos para todos no 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 para todos para todos me va a encerrar en el sí no eso viene eso viene eso viene eso viene pero antes de eso yo quiero quiero hacer un ejercicio con los candidatos para saber cuál es la opinión que merecen de sus contrincantes entonces en una palabra usted me va a definir a cada uno de sus contrincantes comienzo te subo a los seis y te lo ahorro más de lo mismo no 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 pero a ver Ricardo Lombana siete Ricardo Lombana de lo mismo ya ha sido gobierno pese a que dice que no el señor Ricardo Martinelli inmerso en escándalos además en el día de hoy se cumple el aniversario del asesinato de Jerónimo Rodríguez Tugri un proceso de lesa humanidad no puede vencer y no se ha hecho justicia o sea corrupto básicamente corrupto y además represor corrupto y represor Rómulo Rux en una palabra fue gobierno con Martinelli ahí están sus atributos nunca lo cuestionó el señor Gaby Carrizo ha llevado este país a una corrupción profunda ha generado uno de los temas más lesivos violentó la soberanía nacional ok el señor la señora Zulay Rodríguez bueno Zulay ha estado en puestos de dirección ha sido diputada hoy se presenta con varios procesos que son contradictorios es candidata por un lado pertenece a un partido por el otro lado y dice que es libre postulación por el otro camaleona pues entonces para resumir camaleona muy bien doctor el doctor Melitón Arrocha donde está cuando ha estado y ha sido parte del gobierno ausente completamente y el señor Martín Torrijos condenó a la población panameña a no tener la oportunidad de pensionarse impuso la ley de la muerte ese es uno de sus refranes fue artífice de la ley de la muerte en este país ese es el primer cuadro profesor por ahí viene el segundo para cerrar usted quiere introducir primero su pregunta antes de cerrar no 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 porque yo voy a cerrar nada más muy bien como yo lo colombiano hágale con el cuadro muy bien señor aquí doctora Maribel por favor síntesis eliminación de ministerios o creación de más yo creo que hay que hacer un análisis no se puede decir voy a cerrar voy a abrir tenemos que analizar traspasaría la autoridad de aseo al municipio de panamá sí o no debe ser un tema a discutir pudiera ser una opción perfecto ya usted dijo privatizar el idán no a nivel ministerial gobierno paritario sí o no hay que caminar hacia eso yo soy mujer creo en la participación de la mujer en la lucha contra el narcotráfico desde el ejecutivo panameño usted promovería la legalización del consumo adulto de cannabis he dicho que medicinal sí el reto tiene que ser una amplia discusión nacional pero usted promovería desde el ejecutivo el medicinal que ya está aprobado el uso de consumo adulto para la lucha del narcotráfico repito la pregunta en la lucha contra el narcotráfico desde el ejecutivo panameño si usted es presidenta usted promovería la legalización del consumo de adultos de cannabis sí o no perfecto doctora Maribel vámonos al plan internacional a nivel de importancia de las relaciones internacionales de Panamá usted priorizaría Estados Unidos o China nosotros tenemos que tener una relación con todos los países yo no creo que se trate priorizar uno y otro no China hoy por hoy es un país de primer orden a nivel económico Estados Unidos sigue siendo un punto importante en las relaciones económicas que tenemos que ordenar a descentar y hacernos respetar como país doctora Maribel Cuba Venezuela y Nicaragua son dictaduras sí o no 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 son dictaduras perfecto rápidamente conservadora liberal libertaria o progresista panameña panameña usted está como el presidente Gaby Carrizo pero así no como Gaby Gaby vendió la patria pero usted no se considera progresista que es el progresismo el progresismo a caminar hacia estructuras de desarrollo pero soy panameña y he dicho Panamá tiene que construir su modelo muy bien listo profesor bueno yo tengo que decir con toda honestidad que es probable es probable no y Maribel Gordón lo sabe como lo sé yo también no necesariamente coincidimos en visión país y en visión política e incluso ideológica pero lo que yo disfruto de escuchar a Maribel Gordón y más ahora que es candidata a la presidencia es que no tiene reparo en ponernos por delante una realidad que tengo que coincidir con ella gobierno tras gobierno desde 1903 hasta la fecha no han querido o no han podido enfrentar esa realidad social esa realidad humana esos bolsones de pobreza que pareciera que no tienen una justificación cuando tienes un estado con 27 mil millones de dólares de presupuesto o sea como justificar 27 mil millones de dólares de presupuesto nacional y al mismo tiempo reconocer que la educación pública anda mal y al mismo tiempo reconocer que los bolsones de pobreza existen y no solamente existen me he quedado en una sola pieza con esa afirmación que ha hecho Maribel Gordón de que la sola eliminación de una cantidad de subsidios te produce un incremento de pobreza de 5% eso es mucha gente 5% se dice rápido y suena una cifra pequeña eso es mucha gente 5% y porque el tema de los subsidios Gonzalo y yo tenemos un debate permanente aquí sobre eso es todo un tema a debatir en una sociedad pero lamentablemente es una sociedad que debate muy poco en una sociedad que debate muy poco es una sociedad que no tiene la mente lo suficientemente abierta para entender unas y otras cosas porque es una esto es un cóctel no es que nada más esta es la vía para resolver esto y nada más esta es la otra no buscar el punto de equilibrio parece que podría ser la clave pero tener el coraje de enfrentar los temas también es la clave y de enfrentar los quienes por un lado a los gobernantes pero por otro lado a los gobernantes y cuando digo gobernantes particularmente presidente de la república y diputados que son los que tienen que ponerle la cara al país en la toma de decisiones Mario Jordón se presenta ante el país ofrece su nombre para ser escrutado por los ciudadanos y pues desde el sábado comenzó formalmente una un caminar y el caminar es una forma de decirlo porque son varias formas de expresar sus ideas y lo que aquí yo quiero motivar a la gente es que abra la mente escuche primero y luego llegue a una conclusión el día 5 de mayo esa conclusión cada uno de nosotros tendrá que expresarla mediante el voto profesora Maribel Gordón muchísimas gracias por darnos este tiempo muy amable gracias por la invitación hasta luego le queda pendiente le queda pendiente la visita a los estudios voy a ir gracias muy amable aquí le esperamos como no que le queda pendiente Gracias.